En esta ocasión junto a Bea y Nutriditos, te traigo 3 opciones de batidos, funcionales, super refrescantes y nutritivos. Este va a tener duraznos, precursor de la vitamina A, yogur, té negro y miel. A este lo llamé activante y equilibrado, por su aporte de cafeína por parte de té y por su equilibrio de nutrientes. Procesalo, te recomiendo con bastante hielo, es un batido bastante equilibrado y activante, recordá que el té colabora en el aporte de cafeína que estimula el sistema nervioso central. El segundo va a tener leche fluida, nueces, vas a fortificarlo con yogur griego y con leche en polvo que aportan proteínas y una banana que esté madura. A este lo llamé extra power y energético, ideal para luego hacer una actividad física. Usar esa banana más madura me aporta un poco más de azúcares, combustible para luego hacer una buena actividad física. Para el último hidratás una buena cantidad de semillas de chía, frutos rojos congelados, un yogur bebible de vainilla descremada y un poquito de pimienta. Y a este lo llamé liviano a hidratar por su aporte de agua y por su baja densidad calorífica. Recordá que la chía es una gran fuente de omega 3 y los frutos rojos son antioxidantes y antiinflamatorios por excelencia. Y acordate de suscribirte al programa de mis mitos para tener una respuesta.